El patriarca de la familia Rivera, Don Pedro Rivera, alertó a todos sus fanáticos al subir una fotografía desde el hospital. Entérate aquí de toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El padre de la famosa cantante Jenny Rivera fue hospitalizado y compartió a través de su Instagram una fotografía desde el nosocomio. El patriarca de esta familia aseguró que ya todo está bien y que únicamente fue hospitalizado porque tuvo una cirugía. En la fotografía que subió a su cuenta de Instagram podemos ver cómo Don Pedro está recostado en una cama de hospital. Él trae una tremenda sonrisa y se nota el puño arriba. Esto es señal de Victoria. En la descripción de esta fotografía Don Pedro escribió Quiero agradecerle a Dios y a todas las personas que estuvieron al pendiente de mi persona. Tuve una cirugía, de la cual salió todo muy bien. Mil gracias por sus oraciones. Ya estoy en casa. Un poco de descanso y como nuevo. Aunque el padre de la famosa cantante Jenny Rivera no dio más detalles acerca de esta cirugía adelantó que en los próximos días promete explicarnos realmente por qué estuvo en el hospital. En otra fotografía que también subió, en la cual se puede ver cómo está haciendo ejercicios respiratorios Don Pedro escribió Estar en un hospital es lo menos que queremos. Cuídate mucho y toma conciencia de tus acciones. En estos tiempos mejor quédate en casa. Gracias a Dios no me tocó estar por lo del malestar. Una vez recuperado les daré todos los detalles. Mientras tanto cuídense mucho mi gente. A pesar de que en esta imagen no dio más detalles, podemos ver cómo trae en la mano un espirómetro incentivador. Este aparatito ayuda a las personas a hacer respiraciones lentas, al igual que respiraciones profundas. Digamos que es como un equipo para ejercitar los pulmones, a fin de mantenerlos fuertes y funcionando correctamente. Esto no significa que cada uno de nosotros no respiremos correctamente tranquilo. Pero gracias a este aparatito podemos deducir que Don Pedro necesitaba la ayuda suficiente para que le llegue una cantidad adecuada de oxígeno a los pulmones. Si hay algún doctor o doctora viendo este video, primero que nada tienes un don increíble. Y ellos nos podrán decir exactamente que este aparatito también se usa en personas que han tenido una operación y que se están recuperando de ella. Aún así, a pesar de tener esta gran información gracias al aparatito que aparece en la fotografía, todavía no podemos deducir a qué tipo de operación se sometió. Pero por otra parte su nieta Chiquis Rivera no dudó para nada en mandarle la mejor vibra por medio de su cuenta de Instagram. En una historia donde agregaba la primera foto de Don Pedro, Chiquis Rivera escribió Gracias a Dios todo salió bien. Usted es fuerte y fregón. Lo amo Mr. Burrito. Además ella puso como leyenda mi abuelo hermoso, etiquetando a Don Pedro. Por otra parte el que ha guardado un silencio completamente es Lupillo Rivera. Él no ha dicho absolutamente nada acerca de Don Pedro Rivera. Y ni siquiera le puso un comentario en estas fotografías. Hace poco en una entrevista con el programa de primera mano, Don Pedro Rivera había asegurado que Lupillo Rivera era el más cercano de sus hijos. En esta entrevista Don Pedro relataba que desde siempre, desde muy chiquito, el llamado toro del corrido siempre había sido muy cercano a él. En esa entrevista también había mencionado que gracias a esa cercanía que se tenían, Lupillo era quien más estaba al pendiente de su salud. Y la verdad quien más lo había procurado. Pero al parecer en esta ocasión algo pasó. O simplemente por parte de Lupillo Rivera, no quiso que esto se hiciera más público. Pero bueno, de por sí ya se hizo público. Cuando Don Pedro publicó esas fotografías, ¿por qué no aprovechar y dejarle un comentario ahí? Mínimo un emoji. No lo sé, a final de cuentas lo importante de esto, es que Don Pedro Rivera aseguró que se encuentra bien. Así que tendremos que esperar a que nos dé más detalles acerca de esa cirugía, la cual honestamente le sacó varios sustos a muchos de sus fanáticos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué crees que le haya pasado? ¿A qué cirugía se habrá sometido? ¿Por qué crees que Lupillo Rivera no le haya escrito nada en sus redes sociales? No olvides que en cada video estamos saludando a muchísimas personas, y si tú quieres ser una de ellas, puedes decirme aquí abajito en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así al final de nuestro próximo video te estaremos saludando especialmente a ti. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Estaremos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.